Se espera que el año 2020 sea mucho más productivo que el año anterior, ya que los productores del Bajo Aguán reportan enormes pérdidas en el año 2019. Así lo confirma Rafael Salazar. Pero en el tema de producción, usted y yo sabemos que el verano fue bien fuerte y no hubo un año tan productivo como otros. Tuvimos más de ocho meses de puro verano. ¿Cuánto se reporta en pérdidas, si lo podemos mencionar, para los diferentes rubros? Mira, sí, con datos que se han sacado, con datos de producción en base a estadísticas del 2016 hasta el 2018, puedo decirle que la producción en todo bajó un 30%. ¿En todos los rubros? En todos los rubros, más que todo en el tema de leche. Siempre usted puede ver datos y registros en las plantas procesadoras de leche, que un productor que entregaba 100 litros de leche diario, llegó a entregar 25 o 30 litros. Y es un bajón bastante considerable. ¿Cómo prepararse, ingeniero, para este año 2020, para que no pueda ocurrir lo mismo y si ocurre, poder apalear esta situación? Pues, mucho productor ya aprendió la lección y de hecho, pues, nos ha tocado ver que han estado sembrando ya pastos, forrajes de corte, que le llamamos en la parte agronómica, preparándose ya para el verano. Bueno, mucho productor está esperanzado a que el potrero le va a producir, pues, ahora ya estoy viendo que en un 80% están preparando ya sus pastos de corte, ya para cuando venga el verano tener pastos ensilados. ¿Vienen listos con la entrega del bono y otros beneficios que se han hecho por mucho tiempo? Sí, ese es un tema bastante así, como le puede ser conflictivo, porque todo el mundo está llamando que el bono, que el bono, y eso lo entrega Dicta. Pero sí he estado viendo que Dicta entregó este año, pues, ya a final de noviembre, a principios de diciembre, para el tema ganadero, forgos zorrajeros, fertilizantes, maíz, y creo que una parte de frijol, el cual, pues, a esta altura ya tiene que estar por producir. Con la cámara de Mario Cruz, este es un informe de Oscar López.